Hola amigos y amigas y bienvenidos a esta segunda parte del tutorial sobre cómo instalar OpenCore Legacy Patcher desde cero en vuestro antiguo Mac. Como recordaréis en la anterior parte nos habíamos quedado en esta pantalla. Ya teníamos nuestro pendrive creado con el sistema operativo copiado y nos preguntaba si queríamos realizar la instalación en el ordenador. Así que mantenemos nuestro pendrive conectado al ordenador y seguimos los pasos que nos indica la pantalla. Antes que nada os voy a pedir un me gusta, que me dejéis algún comentario porque voy a hacer algo que no suelo hacer normalmente y es que voy a eliminar todo el contenido de mi ordenador, voy a formatearlo, voy a borrarlo todo para luego tener que restaurar mi copia de seguridad. Así que voy a pasar todo el fin de semana encerrado en casa y eso se merece un like, por lo menos ¿no? Y si no estáis suscritos aprovechad y suscribíos que hay muchísima gente que ve estos vídeos de OpenCore Legacy Patcher y no están suscritos. Pues si queréis estar al tanto de todo lo que va pasando, si queréis saber qué va a pasar cuando salga Sonoma, suscribíos y estad atentos. Muy bien, lo primero que nos encontramos ahora en la pantalla es que el instalador nos pregunta si queremos continuar e instalar OpenCore en este disco. Es decir, ahora mismo lo que va a hacer es instalar o preparar el arranque de nuestro ordenador para que podamos iniciar directamente con OpenCore Legacy Patcher y así nos permita instalar Mac OS Ventura. Así que le decimos que sí. Fijaos que prepara lo que es el Build and Install, la primera parte, prepara todos los archivos y nos pregunta si queremos instalarlo en el disco. Esto es muy importante porque si no lo instalamos en el disco, cuando iniciemos el sistema, volverá a iniciar exactamente como estaba antes. Sin cargar este programita, que es el que nos va a permitir que podamos instalar Mac OS Ventura o cualquier versión del sistema operativo anterior. Una vez que le decimos que lo instale en el disco, nos va a preguntar en qué disco queremos instalarlo. Fijaos que en mi ordenador, en mi caso, aparece el disco 0, que es un disco sólido, pequeñito. El disco 1 es el disco estándar, el de 3 terabytes. Y el disco 3, que es el pendrive que tengo conectado. Bien, mi ordenador es un equipo, al ser un iMac de finales de 2013, venía directamente con Fusion Drive. Recordad que Fusion Drive simplemente lo que hacía era combinar un disco mecánico con un disco sólido para de esa forma acelerar todo lo que era el sistema. Así que yo no voy a decirle que lo instale en el disco sólido, porque no es un disco real. Este es un disco de apoyo para hacer que mi sistema vaya un poquito más rápido. Tengo que decirle que lo instale en el disco mecánico, que es el principal, el que por defecto me aparece ya instalado. Vosotros, normalmente, si tenéis un Mapu Pro, si tenéis cualquier otro equipo, lo más posible es que solo, o lo más normal, es que solo os aparezca un disco. Pues tenéis que seleccionarlo. Le damos. Y fijaos que aquí me dice... ...dónde quiero instalarlo. Y me crea una partición que es la partición EFI. Ahí es donde tenemos que instalar OpenCore Legacy Patcher. Así que le damos. Y fijaos que me pide los permisos de administrador. Fijaos como ahora está instalándolo. Y ahora me pide que reinicie el sistema. Fijaos lo que me dice. OpenCore ha terminado de instalarse en el disco. Tienes que reiniciar y mantener la tecla Opción pulsada. Y seleccionar OpenCore Boot EFIS Option. ¿Vale? Porque ahora es cuando vamos a empezar a instalar Mac OS Ventura. Ahora, en este momento, no voy a poder seguir grabando con la pantalla. No voy a poder seguir capturando la pantalla del ordenador porque voy a reiniciar y voy a borrar el disco duro completo. Eso quiere decir que lo que voy a poner es mi iPhone delante de la pantalla y seguiré grabando directamente con mi móvil. ¿De acuerdo? Así que disculpad si la calidad del vídeo no es espectacular. Ya os digo, voy a grabar con mi iPhone. Voy a grabar directamente la pantalla. Habrán algunos reflejos, evidentemente. Pero quiero que veáis cómo es todo el proceso paso a paso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora directamente lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo y tal y como nos dice, pulsar la tecla de opción. Así que le damos a Reboot, Reiniciar y dejamos presionada nuestra tecla de opción. Fijaos, aquí nos aparece tres formas de iniciar el sistema. EFI Boot, Macintosh HD e Install Mac OS Ventura. Install Mac OS Ventura es nuestro pendrive, Macintosh HD es el disco duro interno del sistema, pero si le damos nos va a salir el símbolo de prohibido. Y no va a poder iniciar. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar desde EFI Boot, esta que aparece seleccionada por defecto. Ahora si os fijáis, tenemos dos opciones diferentes, Macintosh HD e Install Mac OS Ventura. Este es ya nuestro disco duro interno, pero con OpenCore Legacy Patcher instalado. Fijaos que el icono es diferente al Macintosh HD que habíamos visto previamente. Este no nos va a dar el error. Así que nos vamos a nuestro pendrive. Iniciamos desde aquí, o sea, desde dentro de la partición EFI. Y ahora se inicia el instalador que tenemos en nuestro pendrive. Fijaos, en mi caso tengo tres cuentas de usuario creadas. Una para mi hija, una para la cuenta de la móvula y otra para la cuenta de tu vecino informático. Estamos en lo que es el asistente de recuperación de Mac OS de nuestro pendrive. Entonces, como yo voy a hacer un borrado completo, lo que voy a hacer es seleccionar uno de los usuarios que tengo creados. Por ejemplo, este de aquí. Y le doy a Siguiente. Evidentemente, si vuestro sistema no tiene FileBout instalado ni nada de eso, mi sistema es que tiene toda la protección puesta, por eso me pide tanta contraseña. Puede ser que a vosotros directamente os salga ya la pantalla siguiente que vais a ver ahora. Pero si no, en todo caso, simplemente es poner la contraseña. En caso de que no tuvierais contraseña en el usuario de administrador, o bien en el caso de que no tengáis tampoco activado lo que es la encriptación, el encriptado de los datos con FileBout, pues directamente os aparecería esta página. Aquí es donde vamos a hacer el borrado del disco. Esto es lo que yo siempre recomiendo. Si yo tengo mi sistema instalado con cualquier versión de Mac OS y quiero instalar OpenCore para poner una versión nueva, lo ideal es borrar el disco para eliminar todo rastro de archivos, extensiones de kernel, controladores, drivers de vídeo, de sonido, etc. Para que se instalen y se parcheen directamente con los de OpenCore Legacy Patcher. Así que le damos a continuar, seleccionaríamos nuestro disco y, amigos míos, me duele, me duele por el tiempo que voy a tardar. Pero bueno, como podéis ver, mi disco tiene 3 terabytes, tengo muchísimo usado, está además encriptado, como podéis ver. Así que, nada, vamos a borrarlo. Me pide el nombre del disco, lo dejo tal y como está, formato, el nuevo formato de Apple. Y le doy a borrar. Y, amigos, estoy a punto de perder todo lo que tengo en mi equipo. Así que ya sabéis, regaladme un like. Y, amigos y amigas, para que veáis cuánto tiempo se tarda en guardar la información y qué rápido se elimina toda. Pues ya tengo mi disco duro, completamente vacío. Chicos y chicas, como podéis ver, me he quedado en mi disco interno absolutamente sin información. Así que ahora simplemente tenemos que salir de la utilidad de discos y proceder a instalar MacOS Ventura. Atención, esta instalación, que es el MacOS Ventura real de Apple, aquí no hay trampa ni cartón, pero esta instalación se va a hacer ya sobre nuestro disco interno parcheado, que es lo que hicimos en el escritorio antes de reiniciar. Así que le damos a continuar y ahora simplemente pues hay que esperar. Continuar. Aceptamos la licencia. Le decimos que lo queremos instalar en el disco duro interno. Continuar. Y nada, a esperar un poquito. Lo que voy a hacer durante todo este proceso es lo que yo voy a hacer cuando salga MacOS Sonoma. No sé si volveré a borrar el disco duro interno. Sí, tendré que volver a borrarlo porque quiero hacer una instalación limpia. Y quizás lo grabe también para que lo veáis. Pero lo que quiero que veáis es cómo el proceso consta de estos pasos. Primero, hacer una copia de seguridad de Time Machine si tenemos información importante. Segundo, crear el instalador en el disco USB. Tercero, parchear desde OpenCore, que es un archivo que nos hemos descargado, parchear el disco duro para que se instalen los archivos necesarios. Siguiente. Cuarto paso, reiniciar el ordenador pulsando la tecla de opción para cargar desde la partición que pone EFI. Quinto paso, iniciar el asistente de instalación desde el pendrive. Sexto paso, eliminar toda la información del disco duro. Séptimo paso, hacer la instalación de Macos Ventura o del sistema, ya sea Monterrey, Catalina, el que queráis. Hacer esa instalación dentro de la unidad de disco duro ya parcheada, nuestro disco duro interno. Y cuando termine la instalación, lo que yo voy a hacer, vais a ver, es que voy a crear un usuario de pruebas. ¿Para qué? Para que dentro de ese usuario de pruebas yo pueda aplicar el post install y parchear el sistema antes de recuperar mi copia de seguridad. Pero lo vais a ver, no quiero adelantar nada, lo vais a ver en unos minutos. Fijaos que se acaba de reiniciar el sistema e inicia con el instalador. ¿Vale? No he tocado absolutamente nada. Ahora me sale el entorno gráfico, ya veis la flechita arriba, aquí, tenemos el cursor de ratón, quiere decir que hemos entrado dentro del entorno gráfico. Y nos indica que quedan aproximadamente 29 minutos. En este proceso de reinicio lo que está sucediendo es que por un lado se han instalado los archivos necesarios para iniciar el arranque y por otro lado se está copiando lo que es el sistema operativo en sí. El sistema ha vuelto a reiniciarse. Veis que aparece macOS Installer. Y no tocamos absolutamente nada. Ya os digo, normalmente el proceso de instalación hasta el último momento, cuando empiece lo que es la configuración del escritorio, las cuentas de usuario, etc., es todo prácticamente automático y no hay que tocar nada. Se vuelve a reiniciar el sistema. Ahora aparece en Macintosh HD. Fijaos que ya no pone el Installer como ponía antes. Ahora suena el tono de arranque, inicia el sistema y ya inicia como Macintosh HD. Y ya tenemos lo que es la pantalla gráfica con el instalador y el configurador de inicio. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es empezar, ¿no? Seleccionáis el lenguaje que queráis poner. En mi caso, el país es España. Continuar. Yo voy a tratar que me trate como género masculino. Continuar. Idioma, todo perfecto. Continuar. Ahora no voy a configurar todo lo que es la accesibilidad por una razón muy sencilla y es que yo lo que quiero es crear ya directamente un usuario. Voy a conectarme a mi Wi-Fi de casa. Aceptamos esto. Vamos a continuar. Y ahora me dice que si quiero pasar los datos. Fijaos, yo tengo una copia de Time Machine, pero no la voy a recuperar ahora. ¿Por qué? Porque primero quiero aplicar el Post Install para que todos los drivers del Mac estén correctos. Entonces, le voy a decir que ahora no. Aquí abajo. ¿Vale? Ahora no. iCloud tampoco lo voy a configurar. Le voy a decir más tarde. Omitir. Acepto los términos. Acepto. Y voy a crear un usuario de pruebas que se llame Test. Muy bien. Ya tenemos creado un usuario con el nombre de cuenta, que es el nombre de su carpeta, y una contraseña. Le damos a Continuar. Ahora mismo me está creando la carpeta de usuario con toda la información o toda la estructura de carpetas. Me pregunto si quiero activar la localización. ¿Vale? La activamos. Continuar. No vamos a compartir ahora mismo nada. Continuar. 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 Vamos a coger una voz cualquiera. Bueno. Me gusta más la femenina. Ahora no vamos a compartir nada. Vamos a ir rapidito para crearlo todo. El aspecto automático. Continuar. Perfecto. Aquí tenemos un escritorio. ¿Y qué tenemos en este escritorio? Pues si nos venimos a los ajustes, nos vamos a General, y nos vamos a Actualización de Software, vamos a ver que lo que tenemos aquí ahora mismo instalado es Mac OS Ventura 13.5.2 en un Mac que teóricamente no lo soporta. Muy bien. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo ahora lo que quiero es aplicar el post install. ¿Vale? Entonces, para eso lo que tengo que hacer es abrir OpenCore Legacy Patcher de nuevo. Si os dais cuenta, nos lo ha puesto tanto aquí en el Launchpad como si nos venimos a Finder y nos vamos a Aplicaciones, vamos a encontrar aquí que nos ha instalado dentro de la carpeta de aplicaciones OpenCore Legacy Patcher. Así que lo abrimos. Y al abrirlo, le damos a Post Install. Y nos dice que todos los parches ya han sido instalados. Pues genial, eso es una maravilla. No tenemos que hacer nada más porque se han aplicado automáticamente todos los parches. Si no se hubiesen aplicado, pues simplemente le daría aquí a Start Patching. En versiones anteriores es cierto que había que aplicarlos. Pondríamos la contraseña y se aplicarían esos parches del Post Install. Que son, normalmente, si os fijáis, en mi caso, gráficos. La NVIDIA y el puente Haswell. Pero ya os digo, esto lo he hecho por si os sale la ventanita de que tiene que aplicarlos para que veáis cómo es. Una vez que ha pasado, una vez que se ha parcheado. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Pues que bueno, si nosotros hubiésemos tenido en nuestro sistema algún tipo de controlador, extensión de kernel o algo incompatible con nuestro hardware, lo sustituiría, es decir, eliminaría esos drivers de ventura y los sustituiría por los de OpenCore Legacy Patcher que sí que lo hace incompatible. Reiniciamos. Ya os digo, amigos, en las versiones anteriores de OpenCore Legacy Patcher, era necesario aplicar el Post Install. Aquí, en esta versión, parece ser que, en mi caso, por las veces que yo lo he hecho antes, me lo he aplicado de forma automática. Lo cual, mejor todavía, porque no tengo que hacerlo yo de forma manual. Pero, al crear este usuario de pruebas, me he asegurado y me he garantizado de que no tengo que hacer ninguna tarea adicional. ¿Por qué? Porque ahora es cuando yo voy a restaurar mi copia de seguridad. Inicio con mi usuario. ¿Veis? Va súper rápido. Evidentemente, no tiene nada instalado, no tiene información, no tiene nada, con lo cual, va muy rápido. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Pues, lo que tendría que hacer ahora es venirme a Finder. O venirme a lo que es, tendría que expulsar, en primer lugar, expulsar mi disco de instalación, el USB de instalación, para comprobarme si lo tengo conectado y no sacarlo así, un poco a lo bestia, pues me voy a la utilidad de discos. Fijaos como ahora está indexando, ¿veis? Spotlight está creando la base de datos. Aquí lo tenemos y, en principio, no aparece mi pendrive o mi disco USB conectado, con lo cual, genial, lo puedo sacar sin problemas. Y voy a conectar mi disco de copia de seguridad. Bueno, si os fijáis bien, aquí, en la utilidad de discos, aparece ya mi disco Time Machine. Me pregunta si lo quiero usar para las copias de seguridad. Ahora mismo no voy a decirle nada. Lo que sí voy a hacer es venirme a Aplicaciones, dentro de Aplicaciones, a Utilidades y dentro de Utilidades, al Asistente de Migración. ¿Por qué? Porque ahora voy a comenzar el proceso de traerme todos mis usuarios. Continuar. ¿Cómo quiere transferir la información? Pues desde una copia de seguridad de Time Machine. Perfecto. Continuar. Ahora voy a encontrar el disco Time Machine. Continuar. Mi copia de seguridad que había hecho hoy. Continuar. ¿Y qué quiero traerme de esta copia de seguridad? Pues todo. Aunque podría seleccionar qué información es la que me quiero traer, yo voy a seleccionarla toda. Entonces, ahora mismo está preparándose. Y fijaos que me aparecen todos los usuarios, las aplicaciones, los archivos y carpetas, la configuración del sistema y red y todo eso. Así que sí, lo quiero absolutamente todo. Aquí me dice que defina las contraseñas para cada uno de los usuarios. Pues nada, vamos a poner las contraseñas para cada uno de ellos. Muy bien, una vez que hemos creado las contraseñas de los usuarios que queremos migrar, ahora tenemos que autorizarlo con el usuario que tenemos creado. Ponemos la contraseña que habíamos puesto para el usuario test. Nos dice que es correcta, así que continuar. Ahora simplemente toca esperar. Una vez que termine, os mostraré el resultado. Habrá que corregir algunos pequeños permisos, como la configuración de Cloud, algunas contraseñas, correo, etc. Pero lo tendremos absolutamente todo actualizado con el sistema totalmente limpio. Bueno, amigos y amigas, ahora mismo, como veis, el sistema está restaurando la copia de seguridad. Esto va a tardar unas cuantas horas, bastantes horas, porque tengo muchísima información que recuperar de mi copia de seguridad. Pero como consecuencia, una vez que acabe, yo tendré, como habéis visto, el núcleo del sistema con Mac OS Ventura 13.5.2 totalmente limpio, con todas las actualizaciones, Open Core instalado y toda mi información recuperada. Con lo cual, esta es la forma de hacer una instalación limpia, limpia, para que el sistema no tenga conflictos con controladores o archivos anteriores. Muy bien, amigos, acaba de completarse lo que es la restauración de mi copia de seguridad. Ha tardado menos de lo que yo me esperaba. Y ahora está, se ha reiniciado el equipo y ahora está comenzando a ajustarse todo. Vamos a ver, se vuelve a reiniciar, sale la partición de arranque. Yo no voy a tocar absolutamente nada, voy a dejar que el sistema vaya él solito, haciendo todo lo que tiene que hacer. Quiero que recordéis que teníamos un usuario creado llamado Test, mientras que en la copia de seguridad teníamos tres usuarios creados. ¿Veis? Fijaos, me aparece ya migración finalizada, aceptar, y fijaos que me aparecen los tres usuarios que tenía antes, junto con el usuario Test, que lo voy a eliminar ahora. Para ello, inicio sesión con mi usuario. Ahora hay que tener en cuenta que después de lo que es el volumen de información que yo he transferido, es normal que el equipo vaya durante unas 24 horas un poco más lento, porque tiene que indexar de nuevo Spotlight, toda la base de datos, para que funcione correctamente. Me pide mi ID de Apple, voy a ponerlo. Me pide mi ID de Apple, voy a ponerlo. y completamos lo que es la instalación y aquí tenemos el escritorio que teníamos por defecto me ha bloqueado como siempre la extensión de audio que me odia esta extensión, siempre es la misma que me bloquea así que me voy a los ajustes y tendré que volver a reiniciar pero antes ya voy a aprovechar para eliminar también el usuario test me va a venir a usuarios y grupos primero usuario test eliminar cuenta voy a poner la contraseña y voy a eliminar también su carpeta puesto que no la necesito y libero espacio y ahora una vez que hemos eliminado el usuario vamos a volver a privacidad y seguridad para dar los permisos a la extensión que me había bloqueado que es esta de aquí le damos a permitir ponemos la contraseña de nuevo para los que sois nuevos os diré que esta extensión es la que me permite grabar el audio cuando hago las capturas de pantalla así que sin ella no puedo grabar la pantalla de mi ordenador le damos a reiniciar aquí la tenemos ya solo tenemos los usuarios que queremos así que le damos aquí vale ahora es normal lo que os comenté que al principio tarde todo un poquito más por el tema de la indexación dentro de Spotlight además teniendo en cuenta el volumen de datos que he movido desde mi Time Machine hasta el ordenador y aprovechar también mira veis aquí la versión 0.6.8 está todo correcto y vamos a abrir mi aplicación de captura de pantalla porque ahora lo que me quedaría es simple única y exclusivamente comprobar que mis aplicaciones funcionan todas de forma correcta quiero que veáis una cosa y es que veis como aparece y desaparece la flecha del ratón y es porque tengo mi otro monitor al lado quiero que lo veáis como lo que es la continuidad funciona aquí estoy editando el vídeo para luego subirlo al canal y veis como la continuidad funciona de manera nativa perfectamente bueno amigos y amigas en principio ha tardado todo un poquito menos de lo que yo esperaba no obstante os quiero repetir por favor regaladme ese like ese me gusta suscribíos al canal dejadme algún comentario para decirme que os parece todo este proceso para que así mi canal siga creciendo así que por favor regaladme ese like regaladme ese me gusta compartid el vídeo con todas las personas que conozcáis con todos aquellos a quien creáis que puede interesarle dejadme algún comentario suscribíos por favor todos aquellos que no estáis suscritos porque así vais a hacer que este sábado me merezca la pena que mi canal siga creciendo así que compañeros compañeras este es el proceso que hay que seguir a la hora de hacer una instalación limpia de macOS Ventura usando OpenCore Legacy Patcher como veis el proceso es muy sencillo si seguimos todos los pasos uno a uno como siempre os digo puesto que hemos activado opciones que funcionan en segundo plano como la indexación como File Vault en mi caso por si me roban el equipo en estos casos hasta que no se completen esas tareas y todo lo que son los procesos que la componen no se estabilicen el sistema va a ir un poquito más lento pero luego comenzará a ir más fluido así que nada más os doy las gracias de nuevo por vuestro tiempo por vuestra atención y por estar aquí conmigo un día más viendo uno de mis vídeos espero haberos sido de utilidad no haberos defraudado y que con estos dos vídeos la primera parte y esta segunda parte tengáis muy claro el proceso que ya os digo sirve para cualquier versión que queráis cuando salgan futuras actualizaciones de OpenCore Legacy Patcher el proceso será exactamente igual lo único que en vez de hacerlo con la 0.6.8 lo haremos con la versión que corresponda y en vez de hacerlo con macOS Ventura lo haremos con Sonoma o con la versión del sistema operativo macOS que desee gracias de nuevo por vuestro tiempo gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!